Venga La cosa nada más parece Quedad no parado y saltad hasta encontrarnos Ya Pero ahí ya perdemos bastante tiempo, tío Diez segundos O sea, nos quedamos parados y saltados, ¿no? Sí Hasta que se despeje de un poco, gente Puh, no veo nada Uy, la daba Yo estoy en el centro justo Vale, vale, a tu izquierda Vale Ahí, vamos Y gentilla con espada y con armadura, tío Eso cómo puede ser, tío Madre mía Eso es que tiene que servir por algo, tío Porque si no Por aquí Por ahí no hay nada Estamos solos, creo, por aquí ¿Y cofre no habrá, tío, por el agua? Que va, tío, yo ya he mirado otras veces A no ser que cambien de lugar los cofres Si nos sigue... No, vale, nada Vamos a empezar ya a coger madera Ahí, mira, roca Coge tu madera Vale Ah, bueno, yo también voy a coger No hay nadie, no hay nadie No Vamos a hacer... ¿Y aquí? A ver ¿Qué? Ah, nada, nada Bueno, nos ocultamos ahí ¿Tiene madera? Eh, sí, sí, voy a hacer la caja Qué raro que no haya cofre, tío, por aquí Ya ha puesto la caja Vamos a hacer los palos Toma la habla ¿Va a querer un pico o no? Una espada, una espada Es la madera que te lo he dado ahí Vale, vale Ahí tiene Vamos a ver, pico Viene el nombre de uno No, cubre Está lejos, está lejos Vale, voy a hacer la espada de hierro De piedra Tú también quieres, ¿no? ¿El qué? Espada de hierro De piedra Vale Vale, pues ahora qué hacemos Aguantamos aquí Mira, viene una obra Nos habrá visto, tío ¿Dónde está? Charlie Un, dos, tres Ah, vale Corre, corre, esta espada Va, va, muere, muere ¿Cómo quita tanta vida, tío? Ha muerto, ha muerto, ha muerto Vale, buena Vamos a escondernos Madre mía, tío ¿Cómo ha quitado tanta vida, tío? Y va, puñajero No, tenía una espada ¿La espada? A ver lo que tenía A ver si voy a morir Mira, botas y sombreros Yo me voy a quedar con el sombrero Y tú con las botas Ahí las tienes Vale Sí, a generar cerdo Mátalo Vale Esto lo ha dado un Tofao, semilla Bueno, ya está ¿No tenía nada más? Que han 36 No Vale Eh, vamos a ver si no Ah, sí, 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 corre Vale, vale Ya lo he visto Ve tú que yo tengo mitad de vida Corre, corre Oye No Mira, yo le he... ¡Aaah, muere! ¿Dónde está? Aquí, aquí he saltado ¿Dónde yo? No, tío ¿Por qué corre tanto? Venga, y ese humo que le echa ¡Uy! Venga, aquí va a ver Ha muerto, ha muerto Vale, vale Vete hasta el agua, corre ¿Dónde está el agua? No sé, tío Aquí cerca no hay, creo Ya está Vale, vale Cerdo Vale, no, no, si viene Mira, ve un hombre a lo lejos ¿Dónde? Arco Va, perfecto Aquí ¿Lo ve? No Enfrente, enfrente Ah, vale, sí, sí Virus Ah, no sonríe ¡Quítate, tío! Pero Este tiene armadura buena, creo, eh ¿Está afekado o qué? ¿No le doy? Es un bug, ¿no? Yo qué sé O un cheto, tío Pues seguro que nos mata, tío Aquí seguro que tiene que haber algún cofre, tío Por aquí Yo qué sé Es que es muy raro que nos diga ¿Dónde estás? Eh... ¿Me ves? El nombre Pues... Atrás Vale, sí ¿Cuántos quedamos, tío? Yo qué sé Vamos a buscar a la peña y a ver si le... Eh, eh ¿La has visto? Vale, vale Sí, 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 voy, voy Estoy detrás tuya ¿Dónde se ha metido? Uy, tiene armadura buena, eh Vas, vas a correr ¿Dónde se ha metido? Aquí, aquí, aquí No Tiene la espada encantada, tío Ayuda, ayuda, ayuda Vete pa' atrás, vete pa' atrás Vale, vale Vale Vale, ¿qué has pillado tú? Dame algo Eh... Pantalones Pantalones pa' ti Y espada encantada, pero de madera ¿Tú tienes botas? Yo sí tengo botas Una Vale 18 personas quedan No se regenera Ah, vale, sí Ah, mira Tengo fuego también 17 personas Ya hemos nuestro teletransporte, ¿eh? Fue ¿Cuál es nuestro teletransporte? ¿Qué hacemos? ¿Quedamos en una esquina? ¿Una esquina, tío? Bueno ¿O nos pegamos los dos juntos? ¿Dónde estás? Arriba Tú ya, por los árboles Atrás Ah, vale, vale Vamos 15 jugadores ¡Ah, aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Corre! ¿Dónde estás, tío? Te he perdido de vista ¡Corre! Es que no te veo Es que no te veo Vale, vuelvo para atrás Quédate quieto que yo sí te veo Vale, vale, ya Ahora ¿Dónde dice que hay? Mira que vea a otro Veo a otro ¿Me sigue? No Yo sí Sí, sí, yo sí Se va por aquí Me mía, he visto a uno ¿Dónde? ¿Quién es? Venga, venga, venga He visto a un hombre por aquí, tío ¿Lo he visto por aquí? Sabrá metir en el agua ¿Qué? ¿Está comiendo por aquí? ¡Mierda! ¡Voy a ver una esquina, una esquina! ¡No! ¡No, va a estar acá! ¡No, no! ¡Joder, cabrón! ¡Uy! ¡Tiro muerto! ¡Ah, mierda! ¡Joder, tío! ¡Joder! Que hagamos poco, ¿eh? Cinco por ahí Ya, ya, con eso Casi, tío Casi Evena Bueno, alguna vez ganaremos